Hoy, en Compartir Palabra Maestra, hablaremos sobre qué es y en qué consiste el aula invertida. El aula invertida, o Flipped Classroom, es una metodología que cambia los contenidos asignados para el aula y el trabajo en casa. ¿Qué quiere decir esto? El aula invertida se sale del modelo tradicional de enseñanza. Da a los estudiantes diferentes herramientas digitales que les permite consultar y estudiar en el hogar previamente para luego realizar actividades relacionadas con el contenido en el aula de clase. Esto supone para el alumno el aprovechamiento del tiempo en el aula, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos de forma autónoma. Este tipo de enseñanza fortalece el compromiso del alumno con su aprendizaje y, asimismo, la participación activa, la colaboración, el diálogo y la generación de ideas. Gracias a esta metodología, el maestro puede centrarse en resolver dudas y fortalecer los conocimientos adquiridos por los estudiantes previamente. El problema está en que muchas veces los estudiantes están acostumbrados a la enseñanza tradicional y les cuesta adaptarse al aula invertida, lo cual implica que no preparan con anterioridad sus clases. Para enfrentar esto, los maestros deben brindar recursos didácticos y accesibles para motivar a sus alumnos.